¡Hola Cazadores! ¡Bienvenidos al canal de Barbigia y bienvenidos al Monster Hunter Cross o también como saldrá en el resto del mundo Monster Hunter Generations! Porque sí, ya está confirmado que saldrá este verano, fecha exacta todavía no se sabe, pero saldrá este verano del 2016 para el resto del mundo con el nombre de Monster Hunter Generations. Y bueno, pues nada, aquí estoy a la caza de un cinogre, mi monstruo preferido, como no, no podía faltar. Y esta es una misión de 6 estrellas de la aldea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que retomo el juego donde lo había dejado, ¿vale? Donde había dejado la grabación. Ya vimos en varias ocasiones, en otros vídeos, que la capturadora daba algún pequeño error y demás. Entonces, también es uno de los motivos por los cuales el Monster Hunter estaba un poco paradito. Pero bueno, la cuestión es que ya sabéis que de vez en cuando series tan largas de tanta continuación, necesitamos hacer un parón y luego vamos retomando poquito a poco. Bueno, pues también quiero aprovechar aquí mi combate contra este chiquidín para comentar una cosilla. Y es que hace ya algún tiempo que Edu comentó que a él le gustaría hacer algún directo del Monster Hunter 4 Ultimate, ¿vale? Es cosa de Edu, por lo tanto, en el directo que se haga del 4 Ultimate va a jugar solo él. Serán cazas con suscriptores, pero lo que pasa es que no vamos a coger y a pedir códigos para ir añadiendo aquí de previas en la 3DS. No, lo que se hará es, durante el directo, se pedirán códigos, se añadirán 3 en la consola, se hará una caza y luego se borrarán esos 3 y se añadirán a otros 3. Es el mismo sistema que hacíamos con el Triforce Heroes, el Zelda Triforce Heroes. Que vimos que, bueno, pues va bastante bien y es el que se va a utilizar. ¿Cuándo será este directo? Pues será este próximo martes, que a ver, martes, dejadme pensar qué día de números es el martes. Martes 5, sí, sí, 5, 5 de abril, martes 5 de abril por la tarde. Hora exacta, ya sabéis que no os podemos dar nunca hora exacta de los directos, porque dependen varios factores. Pero sobre 6, 7 de la tarde, yo creo que ahí, pues ya se podrá empezar. A ver si me cambia de zona, pues nada. Perfecto, vamos a afilar y todo eso antes de cambiar de zona. Eso, martes 5 de abril, sobre 6, 7 de la tarde. Se harán cazas con suscriptores en directo del Monster Hunter 4 Ultimate. Rango G, ¿vale? Importante. Rango G, así que tenéis que venir ahí preparados con la armadura, el arma y en condiciones, ¿vale? Rango G. Bueno, este de momento, otros días si se hacen más directos, que la intención de Edu es sí, hacer más directos de este juego, pues al igual se miran otras cosas. Pero para este, rango G. Así que, bueno, básicamente eso. Dicho esto, es el turno de decir un par de cosillas sobre monstruo y las habilidades de cazador y todas estas cosas. Bueno, para empezar, este monstruo es débil, a hielo. Se le pueden romper varias cosas, vamos ahí, con una cabalgada, como me gusta, como me gusta. Se le pueden romper los cuernos dos veces, las dos patas delanteras, primero, bueno, primero, el orden da igual, ¿no? Izquierda y derecha. La espalda, aquí con las cabalgadas y se le puede cortar la cola. Ahora, esto es referente al monstruo, ya sabéis, cuatro cosas generales, sí, pues para tenerlo en cuenta. ¿Qué arma llevo? Pues claramente, llevo una Glybe Insecto, aunque ya sabéis que a veces la llamo Insect Glybe, no, la versión en inglés. Y el arte que estoy utilizando ahora mismo, arte de cazador, es el Aura Insecto de nivel 2, que hace más daño que el nivel 1. Bueno, el estilo que uso es el aéreo, ¿por qué? Porque me encanta, alguno dirá, ah, uso otros estilos, eso tal. A ver, estoy jugando yo, me gusta divertirme mientras juego y me encanta utilizar este arma y este estilo. Me gusta, ¿vale? Por lo tanto, será una de las cosas que más se vean. He ido sacando otras armas, otros estilos, otras artes y demás, pero esta me gusta especialmente. Me siento súper cómoda utilizando el Insect Glybe y me encanta la Insect Glybe con el estilo aéreo. Porque pegas estos pedazos de saltos, estos pedazos de esquivas y se vuelve súper ágil el combate. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, recuerdo, voy a recordar así un poquito, qué es lo que hace el Aura Insecto. Que como veis, genera esta bolita de insectos a nuestro alrededor y que si el monstruo está cerca, pues le va haciendo daño. Cuando estamos cerquita del monstruo, pues como va así rotando a nuestro alrededor, le hace daño. Bueno, nuestro pequeñín cambia de nuevo de zona, vamos a prepararnos, ya sabéis, siempre lo recomiendo. Cuando un monstruo cambia de zona, afilar y bueno, yo tengo muy poquito filo azul con este arma, así que me da bien, me da bien el momento para afilar. Y nada, y una vez hecho eso, ya pocos preparativos porque tampoco, para lo poquito que tenía tocado de vida, pues no hacía falta más. Así que nada, vamos allá. Bueno, como comentario extra, porque me he acordado, lo comenté en un vídeo porque nos hicieron la pregunta, pero lo voy a volver a recordar. Cuando tenemos el Aura Insecto activada y hacemos una cabalgada, le hace daño, ¿vale? El Aura Insecto le sigue haciendo daño al monstruo mientras nosotros estamos ahí en nuestra cabalgada, en nuestro mundo personal. Y no me digáis que no es una preciosidad de monstruo este. Alguno le puede coger manía, ¿no? Ahí por las cargas, que si las bolitas, hablando de bolitas, ahí estaba lanzando una y demás. Pero es que es precioso, es preciosísimo. Y sobre todo el estigio me recuerda a Morgana, nuestra gata. Ya sé que es como un lobo, ¿no? El lobito, entre comillas. Pero es que Morgana, cuando era pequeñita, parece un cinogrillo estigio en miniatura de bolsillo, súper kawaii. Y ahora que tenemos aquí al monstruo a nuestra merced, pues a pegarle, a pegarle, a pegarle. Que siempre me da pena, ¿no? Cuando mueren, pero hay que pegar, hay que pegar. Bueno, y dicho y hecho. Antes digo, me da pena que se mueran y se me muere ya. A ver, ya calculaba que le quedaba muy poquito, que tenía que estar a puntito. Pero míralo. Ay, pobrecito. Yo quiero una armadura de este, pero una armadura de cosplay. En fin, vamos a recoger materiales. Porque aquí en la partida de grabación me hacen falta, me hacen falta. Y resumo, resumo lo dicho sobre el directo. Martes, día 5 de abril. Directo de Monster Hunter 4 Ultimate. Partidas con suscriptores de rango G. ¿Vale? Iremos a por bichos de rango G. Jugará Edu y será, bueno, pues por la tarde. Empezará sobre las 6 o las 7, por ahí más o menos. ¿Vale? Ya sabéis, hora exacta nunca podemos decir. Porque depende de varias cositas. Y nada, que se espera que eso se pueda repetir más veces. Los códigos se irán añadiendo y quitando durante el directo. Así que no tenéis que dejar ningún código por aquí. Y dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado. Que tengáis muy buenas cazas. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!